¿Qué es la ley de participación ciudadana? Para que se puedan producir las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia a la brevedad por parte de todos los interesados en este caso o también de acciones. Yo creo que aquí debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos. La última palabra sí efectivamente la tiene la Corte. Tenemos que esperar. Yo creo que esta espera, este compás y decir que si los documentos se extraviaron o no. Pues solamente fueron tácticas dilatorias. Ahora viene la consulta ya muy cercana a que tome protesta el gobernador electo. Y me imagino que lo que esperan es una estrategia jurídica para que él tome protesta estando vigente una ley por cinco años. Y que después se diga que no se puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o que sea un acto consumado. Una cosa legal que la verdad no tiene sustento porque se ha dado todo este proceso de manera inagradable.